El Tower Running podríamos clasificarlo dentro de, forma parte como de atletismo, a pesar de que no es horizontal, tiene muchas capacidades o similitudes con las carreras horizontales, entonces por eso podríamos catalogarlo dentro del atletismo. ¿Qué es lo común del resto de los deportes o de las disciplinas, que son el trabajo muscular o el dolor que genera cualquier deporte? No te estás exponiendo a algo diferente, que si tú te subes a una caminadora, si agarras aparatos, el trabajo muscular es fuerte, pero obviamente teniendo medidas higiénicas adecuadas de prevención, estiramientos, un buen calentamiento, te pueden prevenir muchas lesiones, no es distinto al de otros deportes. Lo que sucede mucho es que personas tenemos problemas a lo mejor de degeneración de la articulación ya previamente, algún dolor muscular y que al subir las escaleras se acentúa, pero no las escaleras se están provocando el dolor, el dolor ya estaba, pero al momento de subir la escalera es donde se acentúa un poquito más por eso, no, es que no puedo subir escaleras porque me duelen mucho mis rodillas, pero ese dolor ya es originario de otra cosa, que se acentúa con el movimiento, ya es distinto, pero sí es un mito completamente el hecho de que te acaba la rodilla. No, todo ya debe de tener como un programa, un esquema, es malísimo, es estar probando en el día de la competencia y obviamente sí se le recomienda un de ingerir alimento, eso es bien sabido que no debes de realizar una actividad física, incluso ya hablando de un nivel competitivo que te requiere otro nivel, que estés en ayunas, eso no debe de pasar. Después de eso, lo ideal es que estiren, los estiramientos te ayudan muchísimo precisamente a mover todas esas sustancias tóxicas que se generan después de un entrenamiento fuerte o de una competencia, también nos ayudan a mantener la elasticidad muscular y entonces es indispensable después de una competencia tener este ritual de estiramientos, después de los estiramientos, una hidratación y obviamente tener un aporte de carbohidratos, proteínas. Es un excelente deporte porque no solamente practicar o especializarte en el SOWER RUNING te va a generar muchas, te va a desarrollar de manera extraordinaria las capacidades miomotoras que tiene el cuerpo. También te sirve de plataforma para aumentar el rendimiento si eres de otra disciplina.